el programa de mi condominio en la radio y vamos inmediatamente sin perder más tiempo a dar respuesta al primero de los casos que tenemos para la mañana de hoy. El tema es de trabajadores residenciales y nos los envía Yadira Magali Parada de Ramírez. Yadira quiere saber cómo puede terminarse la relación de trabajo con un trabajador residencial que no cumple sus deberes. Yadira nos hace mención de que esta persona tiene 22 años prestando servicio en esa residencia y que hace algún tiempo hay una serie de incumplimientos que explica en su correo electrónico. Bueno, mire, son 22 años y yo creo que después de este tiempo se produce cierto cansancio y la relación de trabajo pues va agotándose amén de también del estado de salud en que se encuentra este trabajo residencial. Hay una cantidad de circunstancias que hay que considerar antes de tomar la decisión si fuera el caso y si hay razones para terminar la relación laboral. En Venezuela tenemos un sistema de estabilidad absoluto, lo cual significa que para poder despedir válidamente legalmente a un trabajador debe existir una causal, una causa que debe ser esgrimida o presentada ante la Inspectoría del Trabajo para obtener de la Inspectoría del Trabajo la autorización necesaria. Y cómo empieza este proceso de despido de un trabajador legalmente con una asamblea de copropietarios donde quien la postura y la presente tiene que mostrar evidencia de las causales que están en las que está incurriendo el trabajador residencial para poder ser objeto de una calificación. Y decimos que es una asamblea de propietarios o una carta consulta porque la misma ley para la dignificación de trabajadores residenciales señala que quienes están facultados para la terminación, para la contratación y terminación de una relación laboral es la comunidad de copropietarios, es la persona quien puede hacerlo. Así que en esa acta deberá esgrimirse o deberá explicarse las razones por las cuales se solicita la destitución de su cargo o su despido y esa acta junto con la narración de los hechos debe ir a la Inspectoría del Trabajo. Una vez que se obtenga de la Inspectoría del Trabajo la autorización suficiente, nosotros podemos entonces legalmente dar por terminado esa relación laboral. Esa es la ley y esa es la teoría. En la práctica, creo que la persona que tenga una situación como esta va a tener que conversar ampliamente con este trabajador, conocer si existen causales ajenas a la voluntad de las partes que impidan que ella pueda seguir, ella o él pueda seguir prestando trabajo, conversar con el trabajador, conocer si realmente se siente cansado, agotado, no quiere seguir prestando servicios y utilizar la vía de la transacción, porque ni siquiera los acuerdos extrajudiciales o fuera de la Inspectoría del Trabajo pueden ser válidos. Esta situación es un poco difícil, pero lo que yo les recomiendo es documentar todas y cada una de las faltas en las que puede incurrir un trabajador residencial para que este procedimiento ante la Inspectoría del Trabajo pueda ser efectivo y que tengan toda la paciencia necesaria según sea la ciudad donde se encuentre para poder obtener la misma, pero sin documentar. Yo no solamente no puedo decir, no, es que la señora se porta mal, la señora no cumple su horario. ¿Dónde está el justificativo? ¿Dónde aparece la constancia de que eso ocurrió así? Por eso es que nosotros tenemos que tener a la mano lo que nosotros llamamos unas notificaciones de falta, porque ya no se pueden hacer amonestaciones, donde cada vez que un trabajador sea trabajador residencial o no, yo le pueda notificar que hoy siendo 17 de febrero a las 10 de la mañana, estando dentro de sus labores, la prestación de servicio o su horario de trabajo, no se conseguía la trabajadora residencial en tal parte y apareció a las 3 de la tarde. Eso implica un abandono del trabajo. Ese tipo de cosas hay que hacerlo, porque si no tenemos documentadas las causales y los hechos, va a ser muy difícil que nosotros legalmente podamos dar término a una relación laboral como esta. Esta es la manera, no es fácil, señora Yarira. Creo que hay que dar un poquito de conversación antes de tomar una medida como esta y por supuesto si usted tiene documentación va a ser mucho más fácil hacerlo legalmente dentro del marco legal como deben hacérselas.